Terrible. ¿Quién prendió el aire? Dale, Luciana. Uno que recién llega. No, no, vamos a apagar. Sí, por favor. Aparte, el aire hace todo un... da toda la vuelta por aquí y me pega a mí en el pecho. ¿Pobre la verdad que prendió el aire? El pechito frío. Un desubicado, un desubicado. Escuchame, escúchame, Johnny. Tiene camisita. Tiene camisa. Uy, sí, camisa de... Hay algo. Esta es una camisa muy informal, digamos, no es una camisa... Casual, digamos. Cuando Marcelo no se viste golfista... Vamos a, de nuevo, a partir de premisas inconclusas. Otra vez. Olfateo, olfateo algo. Cuando Marcelo no se viste así, golfista excéntrico con las chombas, en algo anda. Cierre y contraste. No sabemos si puede ser algo privado o algo laboral. Combinó lentes con camisas. Sí, es verdad. Los lentes son los lentes, son azules. Bueno, la camisa es una camisa celeste, común y corriente. ¿El reloj? ¿Qué color es? Los que uso todos los días. Está todo combinadito. ¿Y algo raro? ¿Sopatos? Están algo raro. Opa. También azules. El cinturón hace juego con el pantalón. Con el pantalón bello. Está bien. No, es gris el pantalón. Gris, por eso. Y el gris azul y la camisa celeste. Te juro. Es que los colores tienen que ser combinados, ¿entendés? No podés... Yo no sé los colores, pero no es que soy... Es daltónico. No, 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 no sé los colores. Bueno, es boludo. Es boludo, es boludo. Es mucho peor. Es un problema de educación, digamos, no es un problema de defecto físico. No, pero no sabés los colores raros. O sea, magenta y todo eso. Sí, eso sí, pero gris, beige, todo eso me confundo. ¿Esto cómo se llama? Rosa. Bueno, todavía hay unos... ¿Cómo te vas a confundir los colores? Pero es básico eso. El rojo, celeste, eso sé, pero después cuando entramos en la cosa... Los detalles. Esa, ahí ya me empiezo. Claro, el beige, el crudo, el... Me empiezo a marear petróleo, todo eso me mareo, ¿no? Pero el petróleo es... Púrpura. ¿Vos sabés el color de ese petróleo? Negro. No. Ah, gris. Oscuro. No, no sé. No me parece gris. ¿Y violeta? Mirá, yo vi un frasquito de petróleo... Azul oscuro, claro. No, yo vi un petróleo amarillo. Ah, no, no puede ser. En Amster, perdón, Marcelo. No, 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 acá. No, no, te juro por Dios, en una... Hay una escuela de Techint, que no me acuerdo el nombre, que está ahí cerca de Campana. Un saludo a Paolo. Un lugar, un centro de educación y de investigación de Techint que es impresionante, que está en algún lugar de Campana, Escobar, Campana, por cerca. Y ahí, bueno, es un lugar, es impresionante, se llama Roca. No me acuerdo el nombre de algún antecesor de Pablo Roca. Claro. Agostino Roca, no me acuerdo el nombre. De algún padre. Lo visité hace un par de años. Y ahí había un frasco de petróleo. Mirá. Porque hacen investigaciones. Entonces era amarillo. Raro, se habrá puesto amarillo. Como si fuera aceite. Raro, no sé, nunca vi petróleo amarillo. Yo tampoco. No lo sé. Por ahí lo habían destilado. Tenía un proceso. Claro. Bueno, si alguien sabe de petróleo, no sé. Sí, claro. Yo vi un petróleo que era... Si está escuchando, ¿cómo se llama? Que no era negro. Iguacelo, alguno de esos. No era negro ni azul. Era un cosa viscosa. Aranguren. Bueno, era un petróleo. El petróleo de Techpetrol era así. El de otro no tenía idea. Usted, Chiche, que maneja esos temas, ¿tiene idea de lo que está diciendo Marcelo o no? No es el petróleo, no es color azul cobalto. Cobalto. Mirá, ¿qué ves? Ahí yo ya entré con un poco. Ah, viste, a ver. ¿Qué dice el ingeniero? Nuestra ingeniera. Emilio Silva, que es ingeniero, también se está escuchando el ingeniero Silva. Mirá. ¿Qué pasó? El petróleo es un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro. O sea que hay varios colores. Están fumados. Sí, se ve que hay varios colores. Acá me manda el dato. Es la escuela técnica Roberto Roca, que está en Campana, la provincia de Buenos Aires. Trabajan duro ahí, Marcelo. Mirá, ahí está. Juan. ¿Ves? Ahí tenés. Ahí tenés. Es el color de petróleo. Vamos a traer a la gente acá. Ahí tienen distintos colores de petróleo. Mirá vos. Yo desconocía ese dato. Ahora, todos los días se aprende ahora. Yo no puedo entender. Somos muy ignorantes, Marcelo. Yo no puedo entender, no puedo entender. Hay colores azul. Claro, claro. ¿Ves? Esa campera es color petróleo. Sí, Chiche, es verdad. Bueno. Estás ante una banda ignorante, Marcelo. Es como que está el azul cobalto. Bueno, me creo que es el azul y el negro. Yo les voy a hacer un diagnóstico. Ahí tenés, mirá. Amarillo, dice. Amarillo. El título es El petróleo de vaca muerta no es color petróleo. ¿Qué te dije? Parece lemonchelo. Yo le digo lemonchelo, no sé. Un afán. Bueno, yo les voy a decir dos cosas que son una severa crítica. A ustedes dos. A Lucas Morando y a John Ile. No nos ataque, Marcelo. Venimos a abrir el corazón. No los voy a atacar. Los voy a describir. Ah, peor. Y Chiche me va a dar la razón porque es un periodista de la vieja escuela como yo. Y él ha sido un gran inventor de historias un poco... Fantasiosas. Fantasiosas. Es cierto. Bueno. O no. Pero creíbles. Pero creíbles. Que es lo importante. Sí. Ustedes son dos ignorantes. Guilty. De arriba para abajo. Bueno, la verdad es una descripción certera. Y lo más grave del asunto no es eso, porque eso se puede superar. Es decir, uno puede superar la ignorancia aceptando que uno no sabe. Claro. O sea, ¿cuál es la piedra fundamental de la teoría del conocimiento que va de Sócrates a Bertrand Russell? Solo sé que no sé nada. Claro. Exactamente. No digamos nuestra ignorancia. La curiosidad permanente. Si vos creés que sabés, estás impedido de saber. Nada peor con ignorante que no sabe que es ignorante. Nosotros rompemos con los cánones del periodismo, ¿viste? Todas las periodistas saben de todo, opinan. No, no, somos ignorantes. Y nos reconocemos. Estamos en proceso de aprendizaje. ¿Cómo este programa Hablemos sin Saber? Claro. Esos somos nosotros. Correcto. Pero lo grave del asunto no es esto, Johnny y Lucas, sino que ustedes pretenden sustituir la ignorancia que los caracteriza con hipótesis inverificables sobre las cuales construyen otras hipótesis aún más ridículas. Así opera el nuevo periodismo, Marcelo. También somos culpables. Porque, por ejemplo, por segunda vez consecutiva, Morando supone, como consecuencia, que tengo puesto una camisa, algo va a pasar en mi vida. Es el famoso anda a chequearlo a la con... Claro. Total, para cuando lo desmientas ya estaremos fuera del aire, Marcelo. Claro, exactamente. ¿Y no tengo nada que desmentir? Ah, bueno, no sé. Por ahí estás escondiendo algo y no lo querés comprar. ¿Qué me esconder qué? Por cómo estás reaccionando, es evidente. Se ve que tocamos una fibra que a vos te duele. Claro, porque pasó una vez, no es que ocurra siempre. Mirá, mirá. Mirá tu cara, Marcelo. Mirá tu cara. Esa es una camisa de reunión con escribanos. Estoy casi a punto de confirmar. Casi a punto de confirmar. Tipos con barba, oficina de mediación. Todo muy oscuro, ¿no? Marcelo que entra a las patadas, Carlitos enfiarrado. No. No, no, no. No, no, no. Ok, entonces, ¿cómo sigue? A ver, ¿cómo es la historia? A ver. Hubo algún problema... Pues yo conozco gente que funciona esto, conozco mucha gente que en el periodismo. No, 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 no. Y en la vida funciona de esa manera. Marcelo, te quiero preservar. No entres ahí. Queremos nombres, Marcelo, no sé. Haceme caso. No, no. Salí de ahí, Mara. Fuera del laburo. Es decir, ahí en la vida, mucha gente... Sácalo de ahí, sácalo de ahí, sácalo de ahí. Porque, por ejemplo, yo puedo presumir, por ejemplo, sin ningún fundamento, por qué razón tenés un jean todo roto. Porque es horroroso. Porque está cansadito el jean. No, que tenés un agujero en la rodilla que es impresentable. Es impresentable. ¿Cómo impresentable, Marcelo? Es una moda. Hace calor. Vengo en la moto y me entra a ir por ahí, me oxigena todo el cuerpo. Es mucho peor. Él cree que tiene 20 años y no se da cuenta que ya tiene sácalo de 50. Tal cual. Sácalo de 50 años. Es la teoría de Andy Kundesoff. Ya tenés que darte cuenta. Decime una cosa. A ver, sacá tus conclusiones de mi camisa. ¿Cómo es la agenda de Marcelo hoy? Tuviste una discusión hace una serie de semanas. Una discusión que no quedó saldada, que se va a acordar esta tarde en una instancia con intermediarios letrados, Carlitos custodiando la puerta. Yo te voy a decir cómo es mi tarde hoy. Dale. Estoy jugando a ese periodista importante. Y te preocupa mucho el tema, puede terminar en un quilombo legal. Ajá. Por eso te pusiste camisa, para dar una imagen de un tipo que tiene que presentarse frente al adversario legal. Adversario legal. Adversario legal. Adversario legal. ¿Y quién sería mi adversario legal? No podemos, tampoco tengo tantos datos, llegué hasta un punto. ¿Estoy equivocado, Marcelo? Yo te voy a contar cómo es mi día y la gente juzgue si tu modo de construir una hipótesis tiene alguna lógica o es un delirio. Aclaremos igual que estamos jodiendo el aire. No, ningún jodiendo el aire. Ningún jodiendo el aire. No, no, pues bueno, Marcelo tiene problemas legales. Mirá cómo retrocencha. Hoy el periodismo se hace con eso. El duro problema que está atravesando Marcelo Longobardi. La dramática. Sí, la dramática situación de Longobardi. Exactamente. Y bueno, el doctor Castro, que es un periodista serio, va a estar de acuerdo conmigo. Nelson, ¿qué tal? Buen día. Siempre estoy de acuerdo con vos, querido. Por supuesto. Siento que nosotros no somos... Total y absolutamente. Esta es una camisa completamente informal, que no tiene ni ballenitas, nada. Es una camisa como playera. Es verdad, está medio cansadita. Está medio cansadita acá arriba. Arrugada. Kicillofesca. Sí. Normal, digamos, de una marca que se llama Kiwi. ¿Qué sé yo qué? No conocen. No es una camisa para corbata ni para saco. Claro. Es más sport, digamos. La camisa es completamente sport. Claro. Más casual. Sí, acá. Está como... Ya. No, porque es arrugada. Claro. No es que esté cansada. Es una camisa de esas que se arrugan. Más lío, sí. ¿Se te cortó la luz de noche en tu casa o no? ¿Por qué? Por la plancha, es el que no andaba. No, no, no planchea ya. Mara mía, perdón. No, hoy tengo una mañana de trabajo, de asuntos de trabajo normales. Después descanso un rato. Y hoy es el cumpleaños de mi hijo Franco. Muy bien, Franco. No dijimos nada antes. Feliz cumpleaños, querido. O sea que voy a ir a ver a mi hijo Franco. Sí. Con sus hermanos y hermanas. Eso aquí era de Marcelo, más o menos. Era mucho menos oscuro. Y voy temprano, porque yo me acuesto temprano, así que iré a las 6, 7 de la tarde, ponele. Perfecto. Hasta las 9, 10 de la noche, como mucho. Mucho. Y desde que salís ahora de acá del pase, ¿hasta las 7, 8 de la tarde no tenés ninguna ruina de trabajo? No, hoy no. Ah, bueno. Perfecto. Marcelo Gombardi esconde. Puedo revisar alguna ruina de trabajo de casualidad, pero, por ejemplo, tengo una reunión pendiente con una persona acá de la radio que no... ¿Un Google Meet? ¿Un Zoom? Puede ser, sí, cómo no. Ah, 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 ah. Pero no tengo cuestiones legales, básicamente. Igual te quiero decir algo. Si vas para la zona del centro, tené cuidado, porque en estos momentos reapareció el señor... Castells. Raúl Castells. Ahí, bueno. Primer piquete. Raúl, ¿cómo te va? Teníamos que inaugurar la nueva gestión, hombre. Mirá, primer piquete. Las banderas del Mígete. ¿Del qué? ¿Perdón? Movimiento Independiente Jubilado y Desocupado, hombre. Ahí está, mirá, mirá, mirá. ¿Esa no es Nino Peloso, no? No, 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 no es, no es, no es, no es. Pero están los muchachos... Fíjese el detalle, no estamos cortando. Están en movimiento, mirá. Muy bien. Vamos por la vereda. Muy bien. Nos estamos manifestando correctamente como debe ser. Me gusta esto. Son 30 personas. Bueno, pero ahí está, ahí está, mirá. Están, es un piquete en movimiento. Vamos al Ministerio de Trabajo. Ah, bueno, mejor que no vayan. Queremos saber quién es el nuevo ministro. Ministro, secretario, subsecretario. Peto Velo, anote. Sandra Peto Velo. Tienen que hablar con esa. La estuve googleando y es muy bonita, hombre. No, Raúl. Espera, Raúl. No, no, no. No tiene nada que ver. Es la primera vez que van por una vereda fuerte, ¿eh? Sí. Se ve que tienen... Qué raro, ¿no? Pero ahora están por la vereda. Esto es para la tele. Para la gilada, ¿no? Para la gilada, sí. Pero es un poquito colorido, ¿no? El tema. Están caminando, están caminando por Alem. Vos fijate en una cosa, ¿no? Sí. Yo sugería hoy temprano no irnos por las ramas, ¿no? Sí. Lo que empieza a discutirse esta mañana es el destino y el carácter de la Argentina. Caputo, ya te escuché. Lo único importante es lo que dice Caputo a las 5 de la tarde. Esto es color. Para la tele, digamos. Para rellenar. Sí, obvio. Para que, claro. Obvio. Sí, estoy de acuerdo. Señor Caputo, no se olvide de nosotros. Me parece que hoy no se va a rodar mucho de ustedes. Hoy el tema de la pauta. La radio del MIGD necesita de pauta, hombre. Claro. Acaba de tuitear Juan Grabois. Escuchá esto, pues es espectacular. Grabois defiende a Milay. Mira. No puede ser. Ojalá hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto. Ajá. De cortar la pauta. Sí. Bancar a los medios comunitarios y sostener con Repro los puestos de trabajo con PyME. ¿Te cae mal lo que lo diga? Jódete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo. Opa. Tomá. Grabois defiende a Milay. Se rompió la matriz. Increíble, sí. Que es una crítica también a Massa y al gobierno anterior que no cortaron la pauta. Alberto. Alberto. Gustavo, ¿cómo le cae la decisión de cortar la pauta oficial? Yo no vivo de la pauta. Bueno, ¿cuál es el problema? No, no lo acusé, le estoy preguntando. ¿Por qué? Tengo que estar preocupado. Yo no dije eso. No, pero esa opinión tenés. Claro, yo no voy a preguntar. Bueno, me parece muy bien. Por un año, nada más, insuficiente. Ah, debería ser insuficiente. Para siempre. Que la banque cuatro años, ¿eh? Y que se banque las críticas, ¿eh? Que después no vengan año electoral a decir, bueno, porque ya veo, los primeros que te anuncian el shock, después vienen con la cola entre las patas diciendo, no, somos gradualistas. ¿De qué habla? Lo quiero ver. Lo quiero ver. Lo quiero ver. A mí empecé a cortar la pauta, es lo mínimo de lo recontra mínimo. Es un gasto así chiquito, pero es simbólico. Para mí está bien igual, ¿eh? Espero que le dejen de poner pauta al señor Mark Zuckerberg también. Sí, claro, claro. A YouTube, a Facebook. Bueno, que se corte para todo, ¿eh? Sí, obvio. Totalmente. Por favor, al señor Elon Musk también, se les corte a todo, a todo. No vaya a ser que ahora cambien, ¿no? Y en vez de poner el dinero en medios nacionales que informan con la verdad, de golpe, esa plata vaya para las corporaciones. Lo de la verdad lo podemos discutir bastante, ¿eh? La realidad, ¿qué tanto te duele a vos, Jonathan Biales? No, no, al contrario. Ya te van a dar la TV pública, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No es de mi interés. Vamos a ver ahora. Bueno, esperemos que la corte, señor Milley, lo esperamos. Señor Milley. Señor Milley, ¿no? Ok. Y Majul, ¿estás de acuerdo, Luis? Sí, también. Le vamos de lo de la grieta, ¿no? Claro, obviamente, claro. ¿Por cuánto va a ser? Un año. Un año. Sí. ¿Un año nada más? Sí, ya está grabado y bancando. ¿Un año? ¿Un año? Bueno. Bueno, esperemos. ¿Cómo esperemos? Esperemos. Debería ser para siempre, ¿no, Lucas? Sí, totalmente. Sí. Igual se corta una parte, calculo que Telam van a cortar. Lo demás, la fiesta va a seguir, me imagino. Sí. ¿Qué fiesta? Ah, y las provincias no van a cortar la pauta. Ah, y esta ratita, mirá. La guerra no me diga. Sí. 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 No hay plata, no hay plata. No, no, no. Bueno, pero... Hay que ver cuánto es la pauta de Telam sobre el total de la pauta pública. Hizo un discurso muy desafiante, diciendo, viva la justicia social, carajo. Sí. Me parece que... Parafraseando a Milet, ¿no? Parafraseando. Por eso. Ah, vos decís que se abre otra ventanilla. No. No, yo digo que la pauta es municipios, gobernación. Comunas. Comunas, no sé. Comunas, CGP. Entes descentralizadas. De pronto Telam no pone más pauta y la pone toda YPF. Y bueno. Seguimos la misma. Es como lo mismo que te dicen, hay menos ministerio. Pero se reacomodan el esquema de que pasan a ser secretarías y subsecretarías. Ah, bueno. Está bien. Oye, Adorni habló de un 34% de reducción de toda la planta de cargos. El tema hay que ver cómo se rearma eso. Claro. El tema es... Yo elijo creer por ahora. Bueno. Voy a darle el tiempo después. Voy a... Seré el primero que denuncia si no lo hacen. No es Scaloni, ¿eh? Spoiler alert. No es Scaloni. Yo elijo entender. Sí, bueno, claro. Es más complicado. Muy bien, Marcelo. Claro, ¿ves? ¿Ves la diferencia entre dos periodistas profesionales y...? Claro. Estoy tratando de entender. Sí. Y a eso estoy enfocado. Porque ahí el tema de discusión, y después calculo que lo vamos a hablar con Scaloni, es había 18 ministerios, ahora hay 9 ministerios. ¿Dónde va a ir? Hay un 50% de ministerios. Ahora, las miles y miles y miles de personas que trabaja haciendo, Luis. Vamos a repasar. Pero todavía no. Se cortó. Recién es un error. Ah, Verónica. Muy bien. Verónica. A ver. Un aviso del médico. Perfecto. Privada. Ah, acá. Mirá. Provincia de Buenos Aires. Ahí está. Ahí tiene uno acá. Bueno. Bueno, a ver. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por ahí los Olmos están un poquito... ¿Dónde más? Están un poquito flojeles, ¿no? Inquietard. Bueno, la... Lottería. Lottería también. Esto, sí. Igual. ¿Qué página estás? Nueve y ya ahí empieza a bajar el costo. Sí. Bravo TV. Bravo TV. ¿Qué canal? Ahora no. Aviso privado. Sí, está medio flojito, crónico. Acá hay un homeopressor. Bien. ¿Un aviso privado? Listo. Un aviso privado y uno. Perfecto. Andá el cronista aquí. Vamos. La prensa. La prensa no tiene auspicio. No. Todo texto. Nada. Ni el hotel de Aldrich. Nada. Nada. Cronista. Cronista. De Narvaez. ¿De quién es? Créico. Créico. Acá. Una onda. Perfecto. Sí. A ver, ¿dónde más? Pará, pará porque estás pasando muy rápido. Bueno, por eso es una solicitada. Una solicitada. ¿Ves que te perdes lo más importante? Licitación pública. Licitación pública internacional, préstamo CAF 10.000. Esto es pauta de la provincia, ¿está bien? Está bien. Ahí tenés acá. Gobierno de la provincia. Macro. 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 Muy bien. Bien. ¿Dónde más? Sí, están medio flojos los diarios. Sí. Ahí siempre. Después, uno si se interiorizan las notas por ahí. Famoso. Contenido grandeado, ¿no? Vamos a chivar, ¿no? A ver, este ya lo vi. Popular. Si tenés huevos, hacelo con este. Clarín y la nación. Sí, cómo no. Vamos a ver el diario Clarín. A ver. Tanto dicen que. A ver. ¿De qué? Tanto dicen. Sí. A ver. A ver, a ver. No. Y estas páginas, ¿qué fueron? Bueno. Una publicidad de Olé. Estás malo, ¿eh? Maestría de Periodismo. Clarín 365. Nada, todo privado. Muy bien. ¿Y textura? No, todo. Interno. Jardín de Genio. No hay publicidad en los diarios. No hay publicidad en los diarios, claro. Qué bálvaro. No voy a... A ver, ¿qué más? Es terrible, ¿eh? La verdad que hacía mucho que no miraba... Eso es interno, ¿no? Interno. Interno. No hay publicidad en los diarios. No hay publicidad, claro. Acá hay una. En la .com. ¿Qué dice? Con mi nieve. Nieve artificial en aerosol. Mirá. Ahí, claro. Chiquitito. Lo más te acuerdas que antes de la publicidad era enorme. ¿Qué repareces? No hay más publicidad. Creo que solamente los domingos y los sábados. ¿Dónde más? Hay más, claro. No hay más. ¿Dónde más? Bueno, clasificado. Sí, pero estás lleno de publicidad en internet. Sí, claro. Por eso se fueron a la .com. Bueno, a ver La Nación. Vamos a ver. A ver La Nación. Aquí está. Qué excelente diario, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo le gusta? Qué buena nota. Excelente. Muy bien, Sofía Diamante. Muy bien. Muy bien, Jaime Rosso. ¿Qué firma? Maya Hastreblasky. Excelente. Sí, qué periodista. Ahí apareció la periodista. Usal, Usal. Usal, bueno, privado, privado. A la virgen de una gran vida. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Opa. Navidad con Club La Nación. Club La Nación. Muy bien. Perfecto. No hay. Terrible. No hay pauta. No hay pauta. Se terminó. Me parece que me dice. No hay pauta. No hay pauta. No hay pauta. ¿Viste? Ya está, ya está, se terminó. No hay avisos en los diarios. No hay avisos en los diarios. Pero si vos abrís acá cualquier página de internet de las webs de los medios, ahí tenés lleno. Está lleno. A ver si me cortó internet. Ahí está, ahí volvió. Mirá. Cualquier página que abrí, poné La Nación, ¿no? Sí. Arranca con un aviso. Claro. Ahí está. Pero privado. Mercado Libre, por ejemplo. Ah, muy bien. Claro. Mercado Libre. Qué grande este contenido. Sí. Y cualquier artículo que abrís tiene un aviso. Claro. Los videos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está coto. Es verdad, coto. Sí. Día, día, por supuesto. Sí, día siempre. Claro. Bueno, pero por eso se terminó. Hicimos un repaso. La verdad que me quedé shockeado con esto de los diarios, ¿eh? Impresionante. No hay pauta. Está muy bien, Javier. Y no hay plata. Lo que no me gusta es que sea por un año. Yo la cortaría definitivamente. Y bueno, pero será para reordenar y después reordenar. Sí, puede ser, claro. Sí, es lógico. Bueno, habrá cosas que el gobierno deberá anunciar. Demasiado jacobino lo tuyo, digamos, o sea. Y sí, bueno, mirá quien habla, ¿no? Sí. Jacobino. Jacobino. Sí, digamos, o sea, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal el primer día? Van dos días nomás. Y bien, estuvimos viendo la Casa Rosada, las instalaciones, la casa de Gran Hermana. Gran Hermana, claro. Se muda a Canina, ¿no? Sí, sí. Va a estar en la casa de huéspedes. Sí. Y seguramente van a vivir algunos ministros conmigo. ¿Petobelo? Sí. También Nicolás, el jefe. Caputo. No, Pose. Nicolás Pose. Y Santi Caputo. Y Santi Caputo es un genio. ¿Y van a vivir dónde? En Nueva Marcos Peña. ¿En la quinta, no? En la quinta del libro. Sí, sí. Estamos pensando en adoptar a Dylan también. O cinco, ¿no? Tenemos que adoptar a Dylan. Alberto abandona a los perros. ¿Te enteraste? No. Lo contó Nicolás acá el domingo, en exclusiva. Terrible. Que tenía el dato... Terrible. Terrible. Ay, no se hace eso. Eso no se hace eso. Abandona a los perros. Pero no, se los puede llevar. Deja a Dylan. Deja a Dylan. Sí, sí, sí. De la verdad, si lo quiero decir presidente o ex presidente, perdón. Mala persona, eso no se hace. No. Abandonar a un perro es de mala persona. ¿Pero qué esperabas de mí? No. No, no, si lo quería decir. No. No se hace eso. Vamos. Me cagué en un decreto que yo firmé. Mirá si no voy a hacer esto. No, no, no. De verdad. Sí, sí, te da razón. ¿No es eso? Sí, sí. Digo, ¿qué esperabas? Sí, es verdad. ¿Tampoco? Una gran persona. Se va a España y... ¿O no? ¿Qué? En teoría sí se va a España. Se va a España. Por eso abandonan a los perros, claro. Pobre Pedro Sánchez, te llegó el fin. Claro. Semejante Mufasa. No, no. Sí, sí. No diga eso. No, bueno, digamos, o sea, ¿en qué puedo asesorar? Sé que tiene inversiones. ¿No? Ah, sí. Lo que contó el Tatayofre, dice usted. Dijeron. Del hotel, que tiene un hotel. Tiene un hotel en Valencia. En Valencia. Dijo el Tatayofre. Muy bien. ¿Quién tiene un hotel en Valencia? Alberto. Alberto. Según el Tatayofre. Bueno, si es así, lo felicito. Se inclinó por la actividad privada. Claro. Claro. Bueno, está bien, está bien. Usted en Valencia. Dijo el Tatayofre. No sé, lo dijo al aire. Y quiero que debe ser un hotel boutique. No creo que tenga un Four Seasons. Igual. Claro, algo chiquito. Igual, sí, claro. Bueno, saludamos a Carlos Pani. Te parece Marcelo haciendo la 10 de la mañana con 12 minutos, 24 grados. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Buongiorno. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Estás tranquilo? Sí, sí, sí. Muy bien. Estamos acá tranquilos. ¿Qué temperatura hace, Roby? 24 grados, cuatro décimas. Ah, bueno. Ya está para salir en bolas a la calle. Sí, es calor. Hoy va a ser mucho calor. 32 para hoy. Tengo que cuidarme la pelada, ¿eh? Porque con el sol es muy fuerte. O una boina. Sí. También. Sombrerito. Un Peaky Blinder, ¿no? Y usted tiene esa pinta. Nada, pero bien. Sí, gracias. Yo también te quiero. Gastón dice, buen día. Por favor, que Ventura tenga data de dónde va Johnny Viale el año que viene. Creo que Ventura sabe, ¿eh? No sé. Pero estamos ahí. Estamos ahí. ¿Qué Ventura? Luis. Ah, pensé que Adrián. No, mi profesora. Sí. Ojalá trabaje con Adrián. Silvia Bonifacio también nos manda saludos. Mariela Fernández también. Lucas Díaz también nos escucha siempre. A ver quién más. Hugo Lombardi dice, buen día. Carlos, saludos a la mesa. Una alegría escuchar a todo el equipo reunido ahí. A ver quién más. Esperate. Casimiro dice, para el gobernador Schiaretti. Sí. Dice, te dejo una receta y un consejo de un chamán de San Marcos Sierra. Mirá. Ah, mirá. Claro. Eso es ahí en la provincia de Córdoba. Cerca del Uritorco. Yo he ido. Sí, exactamente. Sí, he ido de los hombres. Ahí vive Ludovica Girro. Claro. Nos da un consejo de cómo fabricar una suegra. Ay, señor. Esto ya lo había contado Cacho Buenaventura en un show. Eh, qué maestro. Mezclar ocho yarara, cuatro tarántulas, dos escorpiones y treinta y cinco olor. No. Pero ojo, no batir mucho. ¿Por qué? Si no, nos vamos a la mierda. ¿Qué le pasa? Está medio adobado, ¿no? Mucho ferneto. Complementadito. Sí, sí, sí. Dice Leandro Avedín que Raúl Castells cuente un chiste. Bueno. Gracias, hombre. Hola, Raúl. Por permitirme el espacio en este pase. No, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Nosotros hace rato que venimos luchando. Sí, ya saben. Por los desocupados, por los jubilados. Pero la lucha es alternativa, es por época. Claro. Ahora lo hacemos. En la vereda y si hay techito. Sí, hace mucho calor. Mejor la sombra. Sí, es así. Está muy bien. Bueno. Un adolescente, me dice el amigo Mario, recién aprobado su examen de conducir, le pregunta a su padre, que cuándo podría utilizar él el coche, el auto. El padre le dijo que hiciera un trato. Vos mejorás las notas de 7 a 8, estudiás la Biblia un poco, te cortás el pelo, entonces vamos a hablar de prestarte el auto. Muy bien. Como 6 semanas después, le dijo el padre, hijo, mejoraste tus notas y he visto que estuviste estudiando la Biblia, pero me decepciona ver que no te cortaste el pelo. El muchacho contestó, ¿sabes papá? He estado viendo en mis estudios de la Biblia que Sansón llevaba el pelo largo. Claro. Juan el Bautista llevaba el cabello largo, Moisés también lo llevaba largo y hasta existen evidencias de que Jesús llevaba el pelo largo. Muy bien. A lo que el padre le contesta, ¿y no te fijaste que todos iban a pie, a todas partes, pelotudos? Está muy bien.